estate muy atento porque en este vídeo te vamos a dar las claves para descubrir dónde están situados los radares móviles camuflados con la llegada de los dispositivos veloláser además cada vez es más complicado localizarlos ya que como bien sabes estos radares son muy pequeños y pueden estar controlados a distancia por lo que la patrulla o los agentes no van a estar allí cerca del radar cada vez es más difícil sí pero te vamos a dar unas claves para poder localizarlos para empezar a simple vista el vehículo radar camuflado es un vehículo convencional como el tuyo y el mío con colores comerciales normales pues lo que pretende es justamente eso pasar desapercibido entre el resto de vehículos no suelen tener colores llamativos fluorescentes ni tampoco personalizaciones vistosas es decir en un principio pasan por ser un vehículo más pero hay pequeños detalles que te van a poner en la pista de que ese coche en concreto es un vehículo radar camuflado por ejemplo el número de antenas y lo grandes que son además de la del propio vehículo llevan otra más grande que suele estar en la zona trasera para poder comunicarse con otros vehículos o con la propia central así que muy atentos a ese número de antenas y si están en movimiento mucho ojo también porque aunque antes te he dicho que el coche no tiene colores llamativos el uniforme de los propios agentes sí que lleva partes reflectantes y esas se ven a través de la ventanilla más detalles cada vez los equipos de fotografía y radar de las patrullas son más pequeños e indetectables pero todavía existen los estándares que son bastantes voluminosos y se ven por encima del salpicadero hay que estar muy atentos a ellos en algunos casos señalizan el vehículo con un triángulo de pre señalización de peligro pero no es lo habitual hay que estar también muy atentos a eso y la luneta y las ventanas traseras siempre van tintadas el motivo es para evitar que justamente puedas localizar a los ocupantes que se encuentran dentro del vehículo así que está muy atentos estos coches camuflados suelen estar o circular en el límite de velocidad permitida en esa vía por el carril central o por el carril derecho y a veces muy cerca de un camión para pasar más desapercibidos y por último si ves alguno de estos coches ándate con ojo un seate xeo un citroen c4 picasso un renault scenic o algún pello como el 308 o el 508 son coches de gama media aunque también se han visto algún clase c de mercedes por medio en cualquier caso estate muy atento a las isletas a las incorporaciones o las salidas de autovías y autopistas en los puentes ahí también se ponen mucho y no son muy visibles y en las zonas centrales entre las dos calzadas de una autovía escondidos tras un seto por ejemplo en definitiva se trata de localizar un coche de gama media que está detenido en una zona poco habitual como habéis visto bueno pues esto es todo espero que os haya sido útil si os ha gustado darle al like y suscribiros para estar siempre atento a los últimos vídeos que vamos subiendo y si tienes algún comentario por supuesto aquí abajo serán siempre bienvenidos los Gracias por ver el video.